Hola, soy Yelis, y bienvenidos a mi canal Pequeñas Jollas Literarias. Con la reseña del día de hoy terminamos lo que yo quería hacer para septiembre, que era hablar exclusivamente de autores mexicanos, en este caso les voy a hablar de Alejandro Carrillo, quien dirige, me parece, una página que se llama Tinta Chida, donde pues todos los que soñamos con escribir o los que ya escriben podemos tener acceso a una gran cantidad de información y cursos y talleres desde... Tengo como un año queriendo ir a un taller con él, el de... ¿Cómo se llama? Ah, bueno, o sea que combina como talleres de escritura con boxeo, pero pues la vida no me ha dado mucho tiempo libre para eso. En fin, esta novela es de él, es su primera novela y también es con la que ganó el premio de literatura Mauricio Achar de Random House y Gandhi, ya les hablé del primer ganador de este certamen, que fue Cambio en Gabacho con Aurashilonen, luego en la segunda edición lo ganó Alejandro Carrillo con Adiós Adilan, y de hecho en el canal hay un video de la premiación de esa vez que pues Alejandro se alzó con el galardón. Les voy a dejar por aquí el link o en la cajita de información. En fin, se los voy a dejar para que pues si gustan ver el video de esa ocasión. Bueno, ya fue como que mucha charla, les voy a hablar sobre esta novela y lo que me pareció. Se llama Adiós Adilan. Como su nombre lo indica, está muy relacionado con Bob Dylan y de hecho fue como una cosa muy curiosa. El libro salió, me parece, que muy en las fechas en las que, o sea, ganó, pero después salió publicado como en octubre, algo así, y como en el poco tiempo de que salió a la venta, pues se dio a conocer que Bob Dylan ganó el Nobel de Literatura el año pasado, o sea, que el timing en realidad sí fue perfecto para el autor, pero pues no sé cómo se traduciría eso en ventas, pero en realidad pues fue como todo un, pues un empujón más para la presentación y la venta de este libro. Ahora, ¿de qué trata Adiós Adilan? Bueno, trata sobre Omar, un chavo de 19 años que vive, habla y respira a través de Bob Dylan. Para él es como su ejemplo a seguir, quiere vivir como él, quiere vivir lo mismo que él, pero hablamos como de relaciones amorosas, relaciones con la fama, interacción con las personas, todo eso como que está dictado por los pasos previos de Dylan. O sea, Omar es un Bobcat, creo que se llama, o sea, un believer de Dylan, entonces él entra diariamente a las páginas de internet, oficiales y no oficiales de Dylan, para ver si hay algún poco más de información, hace tags, se lee, datos curiosos, en fin, él vive a través de Dylan. Y de pronto, un día, Omar conoce a una chava que se llama Sara Reyes, que le parece atractiva, pero le llama la atención, y el hecho de que Sara se llame de la misma manera que la primera esposa de Dylan, para él es como una señal de que ella es la persona, la mujer de su vida, por así decirlo, la mujer que va a llenar su vida de emoción y de inspiración. Sara es una joven, es dura, yo creo que Sara no tiene ni un lado blando, ella vive su vida como quiere, no es nada convencional, y creo que Sara hace lo que tenga que hacer para sobrevivir, y no le da importancia a eso. Ella es una, ¿cómo se dice? Bueno, hace shows pornos amateurs vía webcam, y eso lo sabe Omar casi desde un inicio, y a él no le importa, pero es muy curioso, lo cual determina la relación entre estos personajes, y nos habla de la psicología de Omar, no le importa, no porque él tenga una mentalidad como avanzada, así la sexualidad, pues ella tiene derecho a vivir su vida, o sea, si no le da importancia, pero no le da importancia por eso, o sea, si no porque para él, eso le agrega como sordidez, un poco más de oscuridad a Sara, y la hace mucho más interesante a sus ojos. De hecho, para mí, Omar, aunque trate de convencerse a sí mismo a lo largo de sus páginas, yo nunca le siento que quiera a Sara. Ella es para él como un accesorio, como algo que le da un poco más de profundidad a su historia, a su personalidad, es eso, es un accesorio, es como algo para darse brillo, pero no quiere a Sara por como persona de manera independiente, sino por lo que él siente que ella le va a aportar. A mí, Omar, de verdad, o sea, yo lo aborrecí, o sea, Dios santo, no sé qué me hartaba, era una persona súper egoísta, con un altísimo concepto de sí mismo, que él se veía como, uff, o sea, yo soy más inteligente que los demás, yo soy, o sea, él se sentía muy aca, cuando no es más que un chamaco de 19 años, con un ego muy subido, y es un tipo muy equis, no solo físicamente, sino en personalidad y todo, pero él se cree como, más, y me parece increíblemente egoísta, yo lo aborrecí, y eso de que te saque un dato de vida en cada instante, yo no sé cómo tiene amigos, o sea, porque incluso sus amigos, que también son Bobcats, pero como un poco menos intensos, llega un punto en el que están así de, o sea, ya está este otra vez, hay una cosa muy chistosa, y es que como que al principio, no terminaba de construir a Omar en mi mente, mientras leía, y no sé por qué, porque en realidad vino así de la nada, hice la relación con Sergio Zurita, Sergio Zurita es un conductor de radio, bueno, y también es actor y dramaturgo, que tiene un programa que se llama Dispara, Marcot, Dispara, y él es un fanático empedernido de Dylan, incluso, creo que fue ahí donde hice como la conexión, Zurita presentó el libro, este de Adiós a Dylan, y creo que fue una elección perfecta, perfecta, pero bueno, quienes hemos escuchado Dispara, Margot Dispara, sabemos como es él, que pueden estar hablando del tema más, eh, X del mundo, no sé, una famosa, pero el busto, y entonces él encuentra la manera de torcer las cosas, y terminar contando una anécdota de Dylan, que no tiene absolutamente nada que ver, pero es como si él sintiera que tiene que contarla, bueno, así es Omar, pero llevado a la máxima potencia, porque Zurita al menos tiene una vida más allá de Dylan, Omar no, entonces es como, y fue así como cuando yo terminé como de darle forma a Omar en mi cabeza, es una novela de tipo iniciática, es decir, Omar está en un viaje para conocerse a sí mismo, al principio empieza como a toda esa idea que tiene de sí mismo, y su relación con Dylan, y lo que le depara el futuro, y shalala, shalala, y luego como que se empieza a dar cuenta de que eso que ha creado para sí, no se está desarrollando de la manera en la que él quisiera, él quiere sentir ciertas cosas, y de pronto resulta que no, y eso está golpeando la concepción que él tenía de sí mismo, y lo que quiere, porque pues en realidad se da cuenta de que sus emociones, no están del todo conectadas con la idea que tiene de sí mismo, no hay una parte en la que por ejemplo, hay una interacción con otro personaje femenino, que podríamos considerarla de una relación más clásica y normal, aunque pues no es del todo así, pero si la comparamos con la que tiene con Sara, podría ser como más clásica, y él es feliz en esa interacción, pero resulta que Sara le da esa oscuridad con la que él siente que va a enriquecer sus letras, y su arte, y su obra, y entonces está, no se despega de Sara, porque quiere obtener eso, aunque en el fondo no se sienta, tan como debería sentirse, por así decirlo, ¿no? De las cosas que me gustó mucho de esta novela, está el cómo Alejandro nos detallaba a esta generación, y las escenas, las zonas en las que se mueve, como que cobraban vida muy fácil, de hecho, no sé, pero creo que por la manera en la que está descrita y construida la historia, siento que es como muy cinematográfica, creo que sería muy fácilmente adaptable a un guión de cine, o sea, en ese sentido, creo que construye las escenas de una muy buena manera, y los personajes están bien construidos, aunque te caigan mal, todo entra en la psicología de los personajes, están perfectamente trazados. Hay una cosa muy curiosa, y es que, si mal no recuerdo, creo que desde la cintilla, es que ya perdí la cintilla, pero creo que desde ahí lo decía, tú podías leer cada capítulo, e irte a la página de internet, adiosodilan.com, y ahí estaba como un soundtrack especial del libro, para que leyeras, cada capítulo pusieras su track correspondiente, porque de hecho, pues cada capítulo inicia, no creo que se vea, entonces, inicia, digamos que el título del capítulo es, una canción de Dylan, dónde viene, qué disco y el año, por ejemplo, este capítulo es Not Dark Yet, y es el track 7 del Time Off of Mine, y es de 1997, entonces como que cada capítulo, te va indicando, qué canción, escuchar con esto, ¿qué ocurre? Cuando yo abrí el libro, y me di cuenta de eso, fue así como de, ok, entonces, me voy a esperar, para leerlo, realmente, un libro, interactivo en este nivel, no me tocaba, desde, no sé, hace, 15 años, cuando vi, La Ley del Amor, de Laura Esquivel, en la biblioteca pública, que traía, bueno, originalmente viene con un CD, en el que ves, como que, música, áreas de ópera, y, otras canciones, pero yo jamás lo leía así, porque, pues en biblioteca, no traían el disco, ¿verdad? Entonces, como que no me había vuelto a topar, con un libro así, y, yo dije, ok, quiero vivir, la experiencia, de esa manera, y, como que paré la lectura, y dije, voy a, a seguirlo, con las canciones, aunque a mí, en la próxima, me parecía, súper impráctico, para mis hábitos de lectura, porque, regularmente, leo, en el transporte público, y yo no iba a estar sacando el teléfono, para, gastar datos, este, y, correr al vez, de que me roban el equipo, para poner una canción, entonces, como que traté de hacerlo en casa, y resulta que Diosalilan.com, ya no existía, entonces, me fui a YouTube, y, puse como los tracks, y sí, en realidad, sí le dan, otra visión, le dan, otra experiencia, a la lectura, y es cuando yo reforcé, como esta idea que les digo, que es como medio, cinematográfica, pero, por mis hábitos de lectura, se me hizo súper impráctico, pero, pues, esta es como mi recomendación, para ustedes, si ustedes, se pueden dar el lujo, de quedarse, en su casa, o así, y echarse la lectura, de corrido, pues, en YouTube, y hagan como una lista de reproducción, con estas canciones, y, lo van a disfrutar, bastante, y pues ya, a mí, en lo personal, sí me gusta, como, Omar, se va quitando capas, y va descubriéndose, a sí mismo, y lo que en realidad, es él, eso sí me agradó, aunque Omar me cayera, con una patada en el hígado, pero, el libro, creo que ese es como, su gran fortaleza, los personajes, lo que sí les puedo decir, es que, aunque a mí, el libro, me gustó bastante, ya no soporto, un solo dato, de Bob Dylan, bye, o sea, yo ya, acabé con Bob Dylan, pero sí, hasta acá, y pues ya, eso fue todo, por el día de hoy, hoy no quise irme, mucho por las ramas, ni hablar, como que muy alto, porque aquí hay mucho eco, pero bueno, espero que haya salido bien, y, nos vemos, la próxima semana, espero, y pues ya, estamos como en octubre negro, como les dije, va a ser un octubre negro, muy corto, pero, ahí trataré, espero, que la otra semana, les pueda hablar, de, Milena, o el fémur más bello del mundo, de, Jorge Cepeda Patterson, si no hay ningún cambio, de última hora, y si no, pues, nos vemos, un día de estos.